Ayer, Domingo de Ramos, nos llenó de profundísimo dolor el asesinato de cuarenta y tantos cristianos y ciento cuarenta y tantos también heridos en Egipto. Fue terrible, ciertamente, pero es manifestación de esa persecución que están sufriendo los cristianos en tantas partes del mundo. Simplemente por el hecho de ser cristianos, no hay otro motivo. Los cristianos reaccionamos ante esto con el perdón, con la mano tendida, con la oración. Oración y súplica a Dios por estas víctimas cristianas, verdaderos mártires de nuestro siglo. Oración para que cese la persecución de los cristianos. Oración para que establezca la paz allá, en aquellos países de un ente medio. Oración para que abramos de par en par nuestro corazón a Cristo, al que ayer se unieron en la cruz, estos cristianos asesinados o heridos. La pasión sigue viva. ¿Hasta cuándo? Los cristianos reaccionamos como vemos en Jesucristo, pidiendo al Padre que perdone porque no sabe lo que hacen. Son muchos los cristianos ya perseguidos y eliminados. En los últimos años, en torno a 7.000 cada año, con los brazos cruzados de la comunidad internacional. Como si los cristianos fuésemos fuésemos de tercera clase, no importa la muerte de los cristianos. No quiero comparar con nadie, pero el hecho es que la comunidad internacional pasa casi por alto, desde el primer día, esa persecución. Lo cual indica que, de alguna manera, hay una persecución hacia todos los cristianos. Es necesario que esto acabe. Sabemos que la sangre de estos cristianos es sangre de mártires y sangre que, además, también no simplemente clama al cielo, sino que trae perdón. Ofrece perdón a todos y que es el preludio también lo mismo que Jesucristo de la resurrección, de la victoria sobre la muerte, sobre el odio, sobre tantas realidades que están amenazando en estos momentos al mundo entero. Por eso, he convocado para mañana, por la tarde, a las 8 en la catedral, una pregaria, una oración, la santa misa, que ofreceremos por ellos, que ofreceremos por la paz en Oriente Medio, singularmente, en Siria, la conversión de los asesinos, para que se establezca realmente lo que Jesucristo nos hace ver en estos días, que es su sangre derramada, para el perdón, la reconciliación, para traer la paz tan necesaria y tan amenazada. Espero a todos, todos están invitados, sea de la religión que sean, sea de la confesión que sean, todos están invitados. También los invito desde aquí a los responsables de la vida pública. También a ellos los invito. Y también a ellos les exhorto a que se suman a ese no, a esa persecución. Y ese sí, en favor del hombre y de la vida, que supone realmente la fe y que supone realmente lo que estos días celebramos en Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!